Buenos días chavales, ¿qué pasa? Pues he cambiado el norte por el sur, de la montaña a la playa. Y mira, aquí estoy en Faro, Portugal, en el Algarve, en una de sus playas. Y vamos, estoy prácticamente solo, no hay ni un alma. Toda la playa para mí, una playa enorme de arena blanca y el agua está bastante limpia, vaya. Muy fría, como en el Atlántico. ¡Ole! Mira que olas, voy a salir aquí rodando. Y bien cerca del aeropuerto, no están todos los aviones pasando todo el rato. Pues mira, en este tramo de la playa, en un lado tenemos aquí una reserva natural, que es tipo como la albufera de Valencia, que tiene ahí especies autóctonas de aves y tal. Y justo aquí, tras separarnos este montón de arena, tenemos la playa aquí. Una playa enorme. Y no hay ni Dios. Mira, estoy aquí sobre una montañita. Hay por ahí, hay unas casitas. Que vive por los lugareños de aquí. Y mira que playa. Pero traeros la sombrilla, porque no hay ni un puñetero árbol aquí donde meterse. Y hace un calor, pega un sol que no veas. Lo mira el contraste. En la playa, en el otro lado, la albufera. Y me estoy achicharrando los pies. Que está la arena ardiendo. Mira, cigüeñitas. Bueno, ahora dejamos la playa a un lado y vamos a ver la ciudad de Faro. Y vamos a empezar aquí por su ciudad amurallada. Esta es una de las entradas. Y arriba los nidos de cigüeña. Míralos. 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 Y aquí tenemos al rey Alfonso III de 1910 a 1279 Pues no ha llovido desde entonces Y bueno estos son los jardines de la Alameda de Faro que tienen aquí como una especie de jardincito y poco más la verdad Bueno pues aquí en el parque este de Faro tenemos estos bichos, los pavitos reales Bueno pues esto es Lagos, Cabo de Ana Y ahora voy a irte a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espectacular! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!